Hablando con sus nuevos amigos, aprendiendo sus primeras palabras, con la nueva mesa de aprendizaje, los bebés descubren a su ritmo cifras, letras, formas y colores. Y preparándose para dar sus primeros pasitos o explorando con su nuevo amigo. Con el nuevo león andador musical, los bebés hacen algo más que jugar. Descubren el mundo. Solo con Fisher-Price. ¡Gracias!